No hay razón de existir, chulcando el cielo, no se iluminará Trayendo luz sobre la oscuridad, por el desampar la tribuna Empiezan aquí a la verdad, no hay razón de existir Una roca sobre el Paraná, ya va a comenzar, no va a salir a mirar Y nadie sabe lo que pasará, se abre su cielo y apaga su luz Tienes inquietos en el ritual, buscaramos volar toda la vocación Quieres que entran a vivar, vamos juntos a luchar A la verdad, no hay razón de vera, el Paraná nunca vencerá No vencerá, con un fuerte alzame de una luz, ya la victoria no te habrá A la verdad, no saldrá, el Paraná nunca vencerá No vencerá, con un fuerte alzame de una luz, ya la victoria no te habrá Será el amor, mientras la paz la ganará No pasa que digas la energía para iluminar mi ciudad No pasa que vida es tu energía, la que brinda luz al Paraná No va a comenzar, no hay razón de existir No pasa que vida es tu energía, la que brinda luz al Paraná nunca vencerá La verdad, mi razón de existir Tengo una cosita que me supo y me dice La verdad, mi razón de existir 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 Tengo una brisa de verano